Bienvenidos un día más, aquí a MrDryTeam Lo del team sois vosotros Yo soy MrDry, el tío que ya ha sacado hoy dos vídeos Y ya, bueno, os debía Contenido, ¿no? Porque llevo tiempo sin Sacar nada Y bueno, creo que el primer vídeo Ha sido más gracioso, que ha sido el de la silla Para el tío de la silla ¿No? Aquí está el tío de la silla ¿No? Esas cosas que me gustan a mí Deciros Pero sobre todo, hoy quiero traeros Unas primeras impresiones Digámoslo así De, bueno De God of War, el juego Que yo estoy jugando Eso sí, no voy a usar material propio De gameplay, sino que voy a usar Material del anuncio De God of War El trailer de la historia ¿Qué quiero enseñaros? Bueno, pues Quiero mostraros y deciros mi opinión Del juego tras 10 horas 40 minutos De juego En pausa No Se va aumentando El 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 temporizador ¿No? Eh Sinceramente Puede ser uno de los juegos más completos Que haya sacado hasta ahora Sony Playstation Es un juego Que es muy superior Al God of War de 2018 Y dentro intro Que continuamos Equipo Esto es Mr. Drive Bienvenidos a Un nuevo vídeo Había un LED Que no funcionaba Que se me había apagado Y lo he vuelto a poner Ese LED de encima De mi persona Bueno Lo que os estaba diciendo Lo fundamental Es un juego muy superior A 2018 Ya no solo Que en la primera hora Dos horas del juego Nos encontramos a más enemigos Y más variedad Que en el juego de 2018 Sino que los enemigos Los jefes No se repiten Según el bioma Donde estás También hay otro tipo De enemigos Como ya nos pasaba También en el de 2018 Pero aún así Más variados Y aunque Combatamos algunas veces Con algunas razas Que ya habíamos Luchado anteriormente Estas también Han ido Evolucionando Y creando Nuevos contendientes Eso es lo principal Lo siguiente Es que es una historia Mucho más adulta Ya no se puede achacar A Kratos Ser la niñera D No No Estamos ante una evolución De Atreus El hijo de Kratos En el cual Ha crecido Ha madurado Ya no es una resistencia Es una resistencia Como puede ser La que tú tengas Con tu padre En una etapa Más adulta Esa rebeldía De la adolescencia Si es correcta Pero también hay un sentido De la responsabilidad Y ese sentido De la responsabilidad Hace que el juego Se vea Más adulto Kratos Aún así Ha aumentado Y ha crecido también Como padre Y como dios de la guerra Es pausado Calmado Busca la estrategia La estrategia No la confrontación directa Es un dios de la guerra No es un dios de la destrucción Que es lo que he intentado dejar claro En Twitter No No estamos ante un dios de la destrucción Estamos ante un dios de la guerra Estratégico Analista Al menos durante las 10 primeras horas Que yo he jugado Pero es que no es solo eso Sino que todos los personajes Que rodean A Kratos Han evolucionado también Han evolucionado Mimir A pesar de ser un anciano Pues digamos Que también entiende El punto de vista De Atreus Y como Atreus Tiene que evolucionar Tenemos a Atreus Que ya no es ese niño Caprichoso Que nos acompañaba Que era prepotente Por creerse un dios Creerse alguien Aún así De vez en cuando Es cierto Que le salen ramalazos De dios Pero Lo tiene bastante bien Educado Kratos Para Bueno Teniendo en cuenta Quien es su padre Bueno Tenemos otros personajes Que se han ido Añadiendo al plantel Tanto de aliados Como de villanos Bodeviles Y Lo que Si que nos Interesa Es Encontrar Esa Balanza Del juego De exploración Puzzles Gameplay Y combate Y sinceramente Creo que han dado Con la fórmula Perfecta Por lo cual He de decir Que el juego De 2018 Ha subido Superado Y por mucho Y por mucho Por este juego De 2022 De que salió Bueno pues Lo sabéis El 9 de noviembre De 2022 Y sinceramente Si estáis dudando En Cogerlo Y jugarlo Porque No os atrajo El juego De 2018 Se os hizo pesado Porque erais una niñera Eso ha sido solventado En este juego Vale Es cierto Que las 5 primeras horas Es bastante continuista Respecto a la anterior Pero Hay sucesos En los cuales Bueno pues Hay algo que cambia Hay algo que cambia Y que te hace Engancharte Mucho más No solamente A la historia Sino A los personajes Que te acompañan Vuelvo a repetir Por ejemplo Los enanos Tienen una evolución Hay cosas Que te enteras Las misiones secundarias Digamos Que rozan La perfección Se habla Que son muy parecidas A The Witcher 3 Cuando incluso Yo diría Que pueden llegar A superar Ese tipo De misión secundaria Hay zonas Amplias Simplemente Para misiones secundarias A las Alejadas De la historia Principal Que te animan A investigar Que te animan A explorar Que te animan A estar En un mundo Semi abierto Como hemos Hablamos el otro día En el canal Del Pate De acuerdo Y sobre todo Que no tiene Parangon Vuelvo a repetir Para mi Hoy he votado En la gala De los GOTY En The Game of the Year No De YouTube Game Awards Que para eso Ya votaré En su momento Porque yo si que Quiero votar Y quiero dejar constancia De mi aportación A dichos premios Voy a hablar ahora De los GOTY Game of the Year Porque Porque en los Game of the Year Yo he votado A GOTY ¿Cuántas votaciones Le he dado? Pues mira Las 10 nominaciones Que ha tenido 10 votos Le he dado A GOTY Ya sé Que habrá gente Que no esté De acuerdo conmigo Pero ese Es el valor Que yo doy A dicho juego Y lo siento mucho Por Horizon Forbidden West Que también A pesar de parecerme Un buen juego Se queda Muy por debajo De este GOTY A Ragnarok Para mí Elden Ring Está ahí Entre medias Aunque En algunos aspectos Horizon Forbidden West Me haya aportado Más personalmente Que Elden Ring A pesar de ser yo Un amante De los juegos Souls Pero Ante todo Soy amante De Prestige Es broma Broma Sé que salgan Clips Con ese recorte Pero bueno Me es indiferente Sabemos Aquí Que es lo que opina Cada uno Y como Bueno pues Como nos retratan En las redes sociales No pero Si Sobre todo Lo que quería Hablaros Es de este God of War Ragnarok En el cual Creo que El aspecto sonoro Es espectacular En el doblaje Es inmejorable A pesar de cierta Tabla que ronda Las redes sociales Intentando Desvirtuar Y desmerecer A este título Diciendo que No tiene exploración Cuando es completamente Falso Que no invita A la exploración Cuando es totalmente Falso Que dice que El doblaje Es Normalucho Cuando es totalmente Falso Entonces bueno Hay un gran Intento Desprestigio Hacia este título Sabiendo Que es Un claro Contendiente Para llevarse El goti De frente A Elden Ring Que tampoco Hay que desmerecer Elden Ring En Elden Ring Han conseguido Hacer un Souls De mundo abierto En el cual Vas a caballo El 70% Del tiempo Vamos Y el combate A caballo Lo han Hecho bastante Pulido Dentro Que cabe No se puede Desmerecer Tampoco Este título De Front Software Que creo Que bueno Que tiene Su parte positiva Y su aportación Actualmente A la industria Yo esperando A un Elden Ring 2 Eso si Elden Ring Para mi Que yo soy muy Rejugador De Souls Elden Ring No me invita A rejugar Lo que Llevo Ahora The God of War Creo que voy a tener Que dar otra vuelta Porque creo Que hay detalles Que se me han escapado Y que Necesito Dedicar Más tiempo A ciertas áreas He de deciros También Que aunque He explorado Mucho Hay cosas Que me he dejado Atrás Cofres Lore Y demás ¿Por qué? Porque el Planteamiento Del escenario Digamos Que te invita A investigar Mucho Pero tiene Muchos secretos Y muchas zonas Ocultas Que hasta que no terminas El escenario No sabes Lo que te has dejado Detrás Y por ende Tienes que volver De una segunda vuelta Ya no solo porque Te hayas dejado Cosas detrás Sino porque Tendrás herramientas Nuevas Que te abran Nuevas zonas Para poder Investigar Y disfrutar De una Segunda Pasada Sin tener en cuenta New Game Plus ¿Vale? Hablo de De una misma vuelta Bueno Y hasta aquí Mi análisis De God of War Espero que os haya Parecido interesante Espero que Os haya metido El gusanillo De querer jugarlo De compraros Una Playstation 5 De compraros El God of War Ragnarok Y de disfrutarlo Como tiene que ser Con una buena barba Y una buena hacha Hasta luego ¡Suscríbete al canal!